Cambiamos de tema, el secretario de Cultura y Turismo de Pública, Alejandro Cañedo, y el secretario de Finanzas, Jorge Estefan Chilliac, comparecieron ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado sobre los recursos invertidos en un congreso. Sobre el tema del congreso Smart City, Expo Latam informaron que el organismo público descentralizado, convenciones y parques, aportó 35 millones de pesos para la organización de este Smart City Expo Latam, congreso año 2019, que dejó una derrama económica de 102 millones de pesos en la entidad. Y es que durante los cuatro días que duró el evento, Puebla recibió a alrededor de 12 mil visitantes, es decir, que la inversión se hirvió reflejada tres veces más en tríplico. En esta reunión es la gente que viene invierte. Lograr que la mayor cantidad de eventos internacionales se puedan hacer en Puebla. Ese evento en específico, Smart City Latam, generó una derrama económica de 102 millones de pesos. La mejor manera de tener eventos es atrayéndolas también para que se consoliden y se hagan parte de la referencia consolidada de una ciudad. Los funcionarios destacaron que el dinero invertido en este evento fue tomado de un fondo de erogaciones especiales. Además, resaltaron que el contrato y renta de servicios para Smart City fueron pactados por el organismo público descentralizado de parques y convenciones. Y haciendo a un lado lo cuantitativo, que creo que sería también muy importante que los diputados midieran el gran valor que da la ciudad de Puebla a este evento a nivel continental, pues es anfitrión de cientos de ciudades latinoamericanas. Además de la relación directa con una de las ciudades europeas más importantes en cuanto a diseño e innovación, como lo es Barcelona y la comunidad de Cataluña. Así que cualitativa y cuantitativamente creo que fue muy positivo.